Este es una historia verdaderamente extraordinaria, porque él vive en un lugar muy humilde y se metió con algo que todo el mundo quiere hacer, pero que es muy difícil, que necesita de mucha capacitación, de mucho esfuerzo, de dinero para invertir también, pero él lo logró con muy poquito y gracias a eso se compró su casa. Exactamente, es la historia de Sebastián, justamente tiene 23 años, y minando criptomonedas en un lugar donde nadie lo hace, la mayoría trabaja con sus manos, son albañiles, trabajadoras domésticas, él minando criptomonedas se compró su propia casita. Con una compu reciclada. ¿Qué es minar criptomonedas? Vamos al capítulo 0. Las criptomonedas no están físicamente, no es como no hay un lugar donde se imprimen. No hay un billete. Exactamente, entonces para que la criptomoneda exista necesita computadoras, vos le podés alquilar tu computadora al sistema para que se sumen muchas computadoras y funcione y existan las criptomonedas. Y por eso, por alquilarle tu computadora, a vos te pagan con criptomonedas. Entonces eso fue lo que hizo Sebastián, le donaron una computadora y con ese empujoncito que alguien le dio, él logró hacer esto. Escuchen esta historia porque es, justo hablábamos de la Argentina increíble, esto también es increíble, es de la parte de la Argentina injusta también, pero también de la Argentina que tiene pibes con muchas ganas, con mucho esfuerzo, que laburan, de verdad, una historia para compartir. Poder dormir en lo que construiste sin pasar frío, sin que te caiga agua en la cabeza, cuando dormir se siente re bien. Y ya va a ser un año y ocho meses, más o menos. ¿Cómo terminaste acá? Acá me vine después de que ya no podía pagar el alquiler y con lo que hacía, lo que hice, con la criptomoneda que vendí, me compré el terrenito, la caja, el combo. ¿Y esto cómo estaba todo acá? Bueno, esto estaba medio metro abajo, por eso también se inundaba mucho y de a poquito yo lo fui rellenando. Cuando empecé a traer todo lo que es fierro, empecé a construir todo alrededor. ¿Lo fuiste haciendo todo vos? Exactamente, todo a poquito. ¿Y ahora cómo estás? Mucho mejor. Claro, no llueve adentro. No llueve, el viento no pasa. Cuando fue que conocí a la criptomoneda, fue buscando laburo en el diario. La fundación que reciclo busca ayudantes para limpiar un taller. ¿Habías terminado el colegio? No, me faltaban nada, materias, me faltaban cinco o seis materias. El mejor promedio tenía en el colegio. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaba el colegio? Aprender, siempre me gustaba aprender. Bueno, voy, me dicen, mira, andá tal dirección, llego, no, tenés que limpiar esto. Y yo miro así, estaba lleno de computadoras. Era un taller, pero de informática. Y ahí es donde me dicen, mira, ¿sabes qué? Me estuvieron comentando algo de las criptomonedas, pero no tengo ni idea de lo que es. Y me dicen, ¿por qué no te vas, te buscas información? Y que reciclo, si necesitas alguna herramienta, te lo da. Estuve una semana buscando información, cómo se minaba. Me pongo a minar y yo me he dado cuenta de que no era mucho lo que minaba. Entonces digo, bueno, empiezo a armar más máquinas y tuve hasta nueve CPUs conectadas minando una criptomoneda. Buenas, permiso. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué es lo que hacen ustedes acá? Acá revivimos todo eso que en una época terminaba todo en la basura. O sea, tratamos de restaurarlo para restaurarlo de vuelta al mercado, como la famosa economía verde. Sebastián, bueno, arrancó hace mucho con el tema de electrónica. Él no conocía nada de electrónica, era una nueva lengua. Fue aprendiendo, se fue capacitando. No encontró nunca techo, fue creciendo. Donde, bueno, fue descubriendo tanto lo que es software, hardware, y se fue metiendo después también en lo que fue criptomoneda. ¿Y cómo entonces fue que llegaste a comprarte tu casita, o hacerte tu casita con las criptomonedas? Digo, bueno, reviso la cuenta y veo a ver qué tanta plata puedo hacer con lo que miné. Empecé a cambiar todo a Bitcoin, y cuando yo lo cambio, era un montón de plata, que para mí era un montón de plata. Eran 186 mil, más o menos. ¿Y habías hecho vos ahí con esa computadora? Ahora que había arreglado con tu mano, había aprendido. Claro, exactamente. ¿Y qué hago con esto? Yo dije, bueno, consulto con Juan. ¿Qué hago con esto? Le digo Juan. Me dice, usalo, invertilo. ¿Por qué no te compraste un terrenito? Sale tanto, 150. Bueno, voy a ojos cerrados y pago. A mi pareja le digo, nos arriesgamos y nos vamos a vivir acá. Ahí fue cuando compré una casillita, que en aquel tiempo eran 15 mil pesos, un 4x4. Entraba aire frío, llovía más adentro que afuera. ¿En esta computadora que está acá? Esta es la primogénita. ¿Vera? La placa reparada, todo lo que es la fuente también, fue donación. O sea, acá vos estás generando por ahí algo que después vas a usar para terminar tu casa. Exactamente. Sin tener que dedicarle tanto tiempo al laburo. Si no lo dejas ahí, lo usás como un método de ahorro. La verdad que es una alegría muy grande, porque ya Sebastián cuando lo conocí, vivía arriba del agua. Era una casa de cartón, con los chicos a UPA, cuando les doy un dado, y de repente ver que hoy tiene una casa que tiene ladrillos, es una alegría. Ver el crecimiento de cada uno. Yo a muchos los he visto en situaciones de calle a calle, y ver que van creciendo y van evolucionando, porque es un placer. Sebastián tiene 23 años. ¿Qué le dirías a otros pibes de jóvenes argentinos? Que oportunidades hay muchas. Hay que encontrarles y darle para adelante, no trabarse, porque muchas veces se frustran porque nos discriminan o les dan trabajos que no son acordes a la capacidad de él. En el caso de Sebastián, es un chico muy, muy capaz. Yo cuando vi lo vi con mucho potencial y siempre le digo, sé, vas a arrancar con robótica, sí, con esto, sí, con otro. Es como los voy motivando para que ellos vayan creciendo. Claro, que también necesitan un Juan ahí que les dé un empujón, ¿no? Y en muchos casos sí, porque son tan golpeados por la sociedad y no ven un horizonte. El horizonte lo ven muy lejos. Entonces, de repente, trabajando se puede lograr mucho. Sobre todo eso, trabajar. Acá nadie se lleva nada si no trabajan. Y cuando le decís a tu familia, a tus amigos, que te compraste una casita minando criptomonedas, ¿qué te dice? No, no te la crees. Que yo tenga mi lugarcito, que nadie me molesta y estoy bastante aliviado. Igual cuando lo ves hoy, ¿qué pensás, digo? Y llegar y poder dormir en lo que construiste sin pasar frío, sin que te caiga agua en la cabeza. Cuando dormís se siente re bien. ¿Qué le dirías a un pibe que no sabe, que está buscando laburo? Que aprenda, que aprenda mucho su oficio, porque eso es lo que te deja, como se dice, el saber es poder y es verdad. ¿Qué te imaginas para un futuro cercano? ¿Qué te gustaría? Quisiera terminar la casita, tener un primer piso para tener más lugar y tener mi rig de minería. Ah, por eso entonces. Gracias. Es tremendamente impactante esta nota, Jason, porque, bueno, minar Bitcoin está muy de moda, o minar cripto está muy de moda, pero tal vez no muchos saben lo que significa lo difícil que es, el esfuerzo, la energía, la capacidad de cómputo que se requiere para lograrlo. Y él lo hacía con una compu muy precaria, reciclada. Decíamos, es como entrar a una carrera con una carreta y terminarla. Sí, aparte en un contexto, cosas que no salieron en la nota. Su papá lo abandonó cuando él tenía 13 años. Estaba yendo al colegio, lo bajó de la bicicleta y le dijo, ¿sabés qué? Eso es muy pesado. Y lo dejó ahí. Nunca más lo vio. Y nunca más lo vio y vivió con su hermana. Esto fue todo autodidacta, digo, muchas de las cosas, cuando él empezó, estaban en inglés y, bueno, con el traductor de Google y con sus ganas, de alguna manera. Y con la oportunidad, ¿no? Porque en esta historia está muy claro el deseo y el motor de él. Él terminó la secundaria, que también eso es muy importante, que logró terminar la secundaria. Vivía en una casilla y él fue a buscar la oportunidad. Él se capacitó, pero hubo alguien. Juan Martín, que le dio el empujón, ¿no? Sin ese empujón. Y ahora es tan importante que le sigamos dando oportunidad. Total. Porque lo que él está haciendo es un milagro y es enorme. Está mucho más alfabetizado que yo, por lo menos. Porque yo no entiendo nada de lo que él habla. Y eso que él está haciendo... Tiene una hija de un año. De hecho, en la casa que veíamos, no tiene baño. No tiene baño. Él hackeó, de alguna manera, su destino inminente, ¿no? Esto lo veo yo como un capítulo uno. Ahora los tenemos que ayudar, ¿no? Darle trabajo, darle una beca, que termine de construir su casa, que tenga baño esa casa. De hecho, en arroba, ¿qué reciclo? Así pueden buscar a esta fundación en las redes sociales, arroba, ¿qué reciclo? Y ahí ellos pueden canalizar y cómo ayudar a Sebastián, a este argentino. Ojalá que haya más Sebastianes también, que se contagien, ¿no? De lo que él está haciendo y que sea un ejemplo, ¿no? De que hay que, por supuesto, necesitamos una oportunidad, un empujón y para ir para adelante. Espectacular, Jason. Muchas gracias. Hasta la próxima. Conmovedor.